¡Hola! Soy Liz Silva de Identifica, encargada del Xtreme Makeover 2015 y hoy es el gran día. Pues ya recibimos los colchones, que era como lo último que nos faltaba para la transformación. Nadia estaba feliz. ¡Están súper! Te has ganado, es el modelo Nathalie de Springer. Es el colchón ideal. Para el descanso. Para el descanso, para ti y para toda tu familia. ¡Están súper! Fue de las pocas cosas que dejamos que viera Nadia para que este día fuera tan especial para ella como lo es para nosotros. En el camino nos encontramos con muchas dificultades en cuanto a plomería. Se cancelan estas, me imagino que esta era para una tina de baño, pero en este momento no va, entonces se cancela. A electricidad. ¿Qué en cuanto? Siento que es mucho para una recabada, entonces... Sí, lo podemos tapar estas y hacer una sola. Lo de los baños que tanto les comenté. Por tabaco ir hacia acá, entonces no va a estorbar el lavabo. Yo sucedería que aquí quedara el WC, el lavabo, y esta salida de regadera pasar de aquel lado. Y esperemos que Nadia se sorprenda junto con nosotros de esta gran transformación. Acompáñenme. Son sentimientos muy bien encontrados. Mucho... espero ver una casa hermosísima, preciosa. Ya quiero entrar a verla. Una. Dos. Tres. ¡Está hermosa! Los colores que escogimos... Me encantó. ¿Sí? Sí, me encantó. Muchas gracias. No hombre, no, no. Y lo que falta, Nadia. Lo que falta. Vamos ahora con el comedor, ¿te parece? Están hermosas. Todo, todo. La decoración me gusta. Me encantó, Liz. Sí. No encuentro palabras para agradecer a todos los que hicieron este sueño realidad. Nunca esperé encontrar mi casa así. Nunca. Es de verdad que superan nuestras expectativas. ¿Qué tal la pintura de Gómez? Muy, muy bonita. ¿Qué tal? Quedó muy, muy bien esa hora. Quedó muy bien. Todos los accesorios los compramos en el Home Store. Tu mamá fue con nosotros a elegirlos. Y comedor fuimos a Mila Home. También Scotiabank, con el monedero que te dieron, pudimos comprar los sillones naranjas, que les da más vida todavía, ¿no? A tu sala. Ahora véngase, vamos a ver las recámaras. Las recámaras. Las recámaras. Las recámaras. El Family Room. Está padre, sí. Ya. No. 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 En Comex tiene esta nueva tendencia de paredes de pizarrón, para apuntar, para hacer la vida más fácil, ¿sí? Sí, el problema. ¿Parados? ¿Herdimos Nadia y yo al tono en Comex? Sí, sí, está muy padre. Está lindo, ¿verdad? Sí. Con persianas, de camaleones, de alu, que es con luz, en la noche lo recorres y te da la privacidad y la oscuridad que necesitas. ¿Preparados para ver la recamada? Muchas gracias, creo que era más de lo que te esperabas. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias. No, no, no. Tenerlo, me encantó eso. Nadia, qué bueno que te gustó, qué bueno que les gustó a los dos la reclama que estuvimos con tanto cariño, pero algo importantísimo es el colchón. El colchón es nuevo, es de Atlas. Después de dos meses de dormir el colchón. Sí, bueno. Uy, sí, pero ya lo he descansado. Los pisos que te puso y pasa. Sí, yo me encantó. ¿Qué tal? Me encantaron. ¿Qué tal? ¿Todo normal? ¿Todo es por Elbex? ¿Tienes agua caliente? Sí. ¿Tú sueños en realidad? Ahora ya sé con agua caliente. ¿Ahora sí? Ahora no nada más ahora en mi casa, ¿no? Pero ya tienen agua caliente. Sí, están hermosas. Vamos a ver el otro baño. Ay, todo le da hermoso. Tienen la ventana y la puerta para... Sí. Para que ya no se muele la cortina y que alguien nos pudiera ver. Exacto. Ya se fue mañana. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver la cocina. ¿Qué tanto estás esperando? Vamos. Sí, está increíble. Eso sí. Ah, bueno, genial. Están todos, fueron todos. ¡Gracias! Claude, ¿qué te ayudó? Ayudó con su vajilla. ¡Wow! ¡Tú vas! ¡Estás hermosa! Todo equipado. Ahorita sí se me acaban los lágrimos, pero es una emoción. ¡No, no lo sabes! Pues ahora sí que gracias a Imaga con sus cocinas. ¡Qué tanto está bien! ¡Todo trudo! camaleones de afuera es que cuando los visitamos nos dijeron que esta era la que nos conveniaba en cocina. Muchas felicidades. Ahora disfrutar con la familia. Bueno pues el sueño se realizó. Queremos agradecer a los patrocinadores y a Alexi Makeover por este gran regalo que le hicieron a mi mamá. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer este sueño realidad. Gracias. Bueno pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima y esto fue el Extreme Makeover 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!